sean viables, para que Dios consiga mediante el Espíritu Santo el don de sanación y el personal de la salud. Para que la Virgen María junto a su hijo bendigan las bodas, los matrimonios, las familias, especialmente afectados en este momento de pandemia. Y para que el pueblo dominicano sea más disciplinado en esta pandemia, en cualquier lugar y circunstancia. Gracias por el rezo del Cenaclo, en honor al centenario de la Virgen María, reina del pueblo dominicano, por la propagación de la preciosa sangre, ministra Rosario Exemani, para que Dios nos ilumine como hacelo y nos dé fuerza y herramientas para ejecutarlo. Para que en el nombre de Jesús se selle la iglesia católica y se respete el género y la vida en todas las constituciones y leyes. Gracias por el Papa, el Papa Emérito, Cardenal López Rodríguez, su vez, gracias por Soria, Padre de Manuel García, Padre Víctor Peralta, Fray José, todos los sacerdotes, laicos, el igreja y todos los que trabajan en el reino de Dios, en la iglesia católica. Todo el personal de la salud, militares, líderes políticos, ejecutivos, obreros, gobernantes, científicos y todos los más expuestos con mayor presión en la pandemia en nuestro país y en el mundo entero. Sella nuestro país para que se restauren los daños de la pandemia y todas las crisis que nos afectan contra los fenómenos naturales y sus consecuencias. Protege y sella y bendice la economía y sus recursos económicos, la soberanía del país, los aeropuertos y fronteras. Sella nuestros gobernantes y los militares para que actúen guiados por el Espíritu Santo y sean canal de la misericordia de Dios en sus ejecuciones. Los niños con condiciones especiales y sus árboles genealógicos, los jóvenes y personas deprimidas y sus árboles genealógicos. Todo lo que hacen es que el Rosario es la preciosa sangre de sus familiares. Sella los aparatos electrónicos, la línea de data para que no haya interferencia. Sella, Señor, todo lo que se une, sus familiares y las intenciones y propósitos del Oratorio María, Reina de la Paz, el Rosario de la Aurora y la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, de la Párroquia San Judas Tadeo, el Grupo de la Sina de María, la Hora de Gexemaní, el Rosario de la Misericordia, el Grupo Puesta de Acuerdo, laudes intercesoras y toda la comunidad, siervo de Cristo vivo, los misioneros de la cruz y sobras de evangelización, el Rosario de los discípulos de Jesús, los susurros de Jesús, la renovación carismática dominicana y su coordinador Luis Espinal, la Parroquia San Juan Bautista de la Salle. Señor, te presentamos nuestras intenciones personales, las que están dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Te presentamos dos enfermos de cáncer, los niños, los que tienen otras enfermedades, los enfermos de COVID, las personas expuestas al virus. Te pedimos el feliz término de los embarazos de Solvay, de Patricia Rachel, de Ada Martínez, Rosa Capellán, Frances, Judith Azubaje de Peña, Paula Cayo Cuevas, Ana Judith, Yudel Caprota de Vidal, Raquel Carvajal y para que una pareja tenga bebé por intercesión de la bebé inmaculado, para que tengan descendencia, Abel Casedeño y Enrique Capellán, Andrés Ignacio y Carolina Vidal, María Gabriela y Andrés Vidal, Andreina y Ricardo Rivas. Te presentamos el alma de todas las personas que han fallecido y los que están por fallecer. Señor, ten pie de misericordia de ellos, que vea para ellos la luz eterna. Gracias, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y encienden ellos el coro de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh, Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo espíritu, aprendamos a ver rectamente siempre y gocemos de la dulzura del pie y sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor, asiste. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amos hoy, nuestro Padre cada día perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaga de tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. El primer misterio, la mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada por la preciosa llaga de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Que la preciosa sal 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 Amén La preciosa sal Amén Sangre preciosa Sangre preciosa De Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero Sangre La preciosa sal La preciosa sal La preciosa sal Sello En la llaga La preciosa sal Sangre La preciosa sal Salvanos a nosotros y al mundo entero La preciosa sal La preciosa sal La preciosa sal Salvanos a nosotros y al mundo entero La preciosa sal 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 La presencia sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, la vernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre eterno, yo ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y las agonías de su socratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas. En reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. En el nombre de Dios Padre, del Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi algo incredulógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a... Sello su consciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones y su álbum geneológico. La escondo en la llaga del tricostado herido de Jesús. La escondo en el coroestón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Lidia, por favor. Sí. Cuarto misterio. El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. 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 Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sala que se quedas en el sacerdísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Váganos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre. Amén. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y las agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas en reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mirazón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a... Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimiento, sentido, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y proteído con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones y su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Vida y María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén y amén. Quinto misterio. El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes y nos enteñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Para las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Canta María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo. Cálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Cálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Cálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Cálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y las agonías de su sacratísimo corazón y de su preciosísima sangre, que brotó de todas sus heridas en reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, te doy y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Te doy a mi razón, corazón, sentimiento, sentido, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Te doy a todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Te doy a mi pasado, mi presente y mi futuro. Te doy a mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Te doy a mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a... Sello su consciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimiento, sentido, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones y su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! ¡Tan a las heridas, Señor, sacratísimo corazón de Jesús! ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! ¡Tan a las heridas, Señor, sacratísimo corazón de Jesús! ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! ¡Tan a las heridas, Señor, sacratísimo corazón de Jesús! Dios te salve te salve reina y madre madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente, oh piadosa dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén oh preciosísima sangre de Jesucristo te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterno alianza que trae paz a la humanidad sal a las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero que todos te reverencien oh preciosa sangre ten misericordia amén amén sacratísimo corazón de Jesús ten misericordia de nosotros inmaculado corazón de María ruega por nosotros San José esposo de María ruega por nosotros santos Pedro y Pablo rueguen por nosotros San Juan al pie de la cruz ruega por nosotros Santa María Magdalena ruega por nosotros todos los guerreros de oración intercesores del cielo rueguen por nosotros todos los grandes santos de nuestro Señor rueguen por nosotros todas las huestes celestiales legión evangélica de María rueguen por nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo escúchanos Cristo escúchanos benignamente Dios Padre celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Oh preciosísima sangre de Jesucristo sangre de salvación Sálvanos a nosotros y al mundo entero Océano de la sangre de Jesucristo Libéranos Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo nuestra fortaleza y poder Libéranos Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo alianza eterna Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo fundamento de la fe cristiana Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo armadura de Dios Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo divina caridad Libéranos Sangre preciosa de Jesucristo flagelo de los demonios Libéranos sangre preciosa de jesucristo auxilio de los que están atados libéranos sangre preciosa de jesucristo sagrado y libéranos sangre preciosa de jesucristo poder de los cristianos libéranos sangre preciosa de jesucristo defensa de la fortaleza católica libéranos sangre preciosa de jesucristo verdadera fe cristiana libéranos sangre preciosa de jesucristo sangre sanadora sangre preciosa de jesucristo sangre ungidora sangre preciosa de jesucristo fortaleza de los hijos de dios sangre preciosa de jesucristo comandante de los guerreros cristianos sangre preciosa de jesucristo sangre de resurrección sangre preciosa de jesucristo bebida de los ángeles del cielo sangre preciosa de jesucristo consuelo de dios padre sangre preciosa de jesucristo poder del espíritu santo sangre preciosa de jesucristo circunstancia de los gentiles sangre preciosa de jesucristo paz del mundo sangre preciosa de jesucristo luz del cielo y de la tierra sangre preciosa de jesucristo arco iris en el cielo sangre preciosa de jesucristo esperanza de los niños inocentes sangre preciosa de jesucristo palabra de dios en nuestros corazones sangre preciosa de jesucristo alma celestial sangre preciosa de jesucristo divina sabiduría salvanos sangre preciosa de jesucristo misericordia del padre salvanos o preciosísima sangre de jesucristo purifica el mundo o preciosísima sangre de jesucristo o preciosísima sangre de jesucristo enséñanos como a jesús o sangre preciosa salvación nuestra creemos esperamos y confiamos en ti libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernalos te suplicamos protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna en misericordia del mundo entero y fortalecemos para adorar y consolar al sagrado corazón de jesús y adoramos o preciosa sangre de jesucristo o preciosísima sangre de jesucristo oh preciosísima sangre de jesucristo San a las heridas en el Sagratísimo Corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. San a las heridas en el Sagratísimo Corazón de Jesús. Consagración a la sangre preciosa de Jesucristo. Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, ingrata criatura. Te agradezco especialmente por liberarme, mediante tu sangre preciosa, del poder destructor de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo Patrón y de toda la Corte Celestial, me consagro voluntariamente, con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo, con ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño, promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. De esta manera deseo reparar por mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del precioso precio de su salvación. Oh, si mis propios pecados, mi infialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados. He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido que olvides mi falta de fe y realidad del pasado y que perdones a todos los que te ofenden. Oh, divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Lidia. Abra en el micrófono, por favor. Espera. Abra en el micrófono, por favor. Abra en el micrófono, por favor. Oración a San Miguel Arcángel. Oración original a San Miguel Arcángel, por la señal de la Santa Cruz. Oh, glorioso príncipe de la hueste celestial, San Miguel Arcángel, defiendenos en la batalla. En la hueste celestial, defienden la batalla en el terrible combate que estamos librando contra los principados y poderes, en contra de los espíritus malignos. Ven y ayuda del hombre a quien Dios Todopoderoso creó inmortal. Hecho a imagen y semejanza y redimido por un gran preso de la tiranía de Satanás. Pelea en este día la batalla del Señor, junto con los santos ángeles. Como ya tú peleaste al líder de los orgullosos ángeles, Lucifer, y su hueste apóstata, quienes no tuvieron poder para resistirte, ni tampoco hubo ya lugar para ellos en el cielo. Esa cruel serpiente antigua, quien es llamada el diablo Satanás, quien le seduce al mundo entero, fue arrojado al abismo junto con sus ángeles. Mira, este enemigo primitivo y asesino del hombre ha tomado fuerza, transformado en ángel de luz, él anda alrededor del mundo con una multitud de espíritus perversos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y de Jesucristo, encargándose de asesinar y arrojar a la eterna perdición, a las almas destinadas a la coronación de la gloria eterna. Este malvado dragón vierte, como la inundación más impura, el veneno de su malicia y los hombres de mente depravada y corrupto corazón, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia, y de aire pestilente de impureza y de todo vicio e iniquidad. Estos astutos enemigos han llenado y embriagado con él amargura la iglesia, la esposa del Inmaculado Cordero, ya han puesto manos impías en sus más sagradas posesiones. En el santo lugar mismo, en donde las sedes de San Pedro y el asiento de la verdad han sido colocados como la luz del mundo, ellos han levantado el trono de su abominable impiedad, con el decimo inico de que cuando el pastor ha sido herido, también las ovejas puedan ser heridas. Entonces, levántate, oh príncipe invencible, dale ayuda al pueblo de Dios en contra de los ataques de los espíritus perdidos, dale victoria al pueblo de Dios, ellos te veneran como tu protector y patrón. En ti la gloriosa iglesia se regocija con tu defensa contra el maligno poder del infierno. A ti te ha confiado Dios las almas de los hombres para ser establecidas en bienaventuranzas celestiales. Ora al Dios de la paz para que ponga a Satanás bajo nuestros pies, derrotado, para que no pueda más mantener al hombre en cautiverio y lastimar a la iglesia. Ofrece nuestras oraciones a la vista del Altísimo, para que pronto puedan encontrar misericordia a los ojos del Señor. Venciendo al dragón, la antigua serpiente, quien es el diablo Satanás, hazlo tú nuevamente cautivo en el abismo, para que no pueda más seducir las naciones. Amén. Miren la cruz del Señor y sean dispersos los poderes del enemigo. Que tu misericordia está sobre nosotros, oh Señor. Así como hemos tenido esperanza en ti. Oh Señor, escucha nuestra oración. Y deja que tu llanto llegue a mí. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre y como suplicantes imploramos tu clemencia, para que por la intercesión de la siempre Virgen María, Madre Inmaculada, Madre Nuestra, y por el glorioso San Miguel Arcángel, tú te dignes de ayudarnos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que andan por el mundo para hacer daño a la raza humana y para arruinar las almas. Amén. Adoración, 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 a ti Dios, arma poderosa. Adoración, 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 a tu sangre preciosa. Misericordoso Jesucristo, adoración, derrama con sangre preciosa sobre las almas, satisface nuestra sed y vence el enemigo. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate el enemigo. 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 Preciosa sangre y agua del sagrado corazón de Jesucristo, te adoramos, sálvanos y purifícanos, amén. Preciosa sangre y agua del sagrado costado de Jesucristo, purifica la iglesia, lávanos y límpianos, amén. Bendito y alabado seas. Bendito seas, Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Señor, quiero que tú derrames tu Espíritu Santo en nosotros, que tú muevas nuestros corazones. Estamos a tus pies, Señor, en tu presencia. Tu presencia santa. Porque tú dices que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Ahí tú estás para nosotros. Ahí tú estás escuchando nuestra oración. Ahí tú estás consolándonos, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos permites un día nuevo, un día más en nuestras vidas, donde tú te encargas, Señor, de mostrarnos los pequeños detalles de cada día. Tú dices en tu palabra, Señor, que no nos afanemos por el día de mañana, porque el mañana trae su propio afán. Tú dices que si tú viste, que si tú le das comida a los pajaritos y tú viste a las flores con el mejor vestido, que no nos preocupemos, porque cuánto más tú harás por nosotros, Señor. Cuánto más, Señor, tú harás por cada una de tus hijas, de tus princesas, de tus hijos amados. Cuánto más tú no harás por nosotros, Señor. Y muchas veces nos preocupamos tanto, Señor, por lo que va a suceder, por lo que está sucediendo. Y no perdemos de estar en tu presencia y aprender más de ti cada día. Tú dijiste en tu palabra ayer, Señor, que seamos luz para el mundo y sal de la tierra. Que nosotros podamos ser esa luz para tantas personas que no te conocen, Señor. Que podamos darle sabor. Que tú nos uses a nosotros, nos utilices, Señor, para que ellos sean alegres. Para que ellos puedan saber de ti y de saber de tu granteza. Yo quiero pedirte, Señor, en este día, una vez más, suplicarte misericordia, Señor, por el mundo entero. Misericordia, por la humanidad, Señor, por todo lo que no te conocen y por todo lo que te conocemos. Y aún conociéndote, Señor, a veces no sabemos de lo que tú serás capaz de hacer por cada uno de tus hijos. Ten misericordia, Señor, de nosotros. De la pandemia, Señor, tantas personas que están muriendo, Señor. Tantas personas que se le mueren un familiar y no lo pueden enterrar, Señor. Señor Jesús, consuela a esos familiares de tantas personas que se le mueren día a día del COVID y no lo pueden ver. No lo pueden enterrar, Señor. Tu compasión, Señor. Tu consuelo para ellos, Señor. Tantas personas necesitadas de tu consuelo, tantas personas solas, que están solas, Señor. Están solas con esta terrible enfermedad, con esta terrible pandemia, que no tienen con quién hablar, Señor. Ve y consuélalo tú en las clínicas, en los hogares. Yo quiero pedirte también, Señor, que tú tengas misericordia de cada hogar, de cada familia, Señor. Porque con todo lo que está pasando, las familias se están destruyendo, Señor. Se están destruyendo, Señor. Y el único que puede salvarla eres tú, Señor. Eres tú el único que puede destruir la pandemia afuera. Eres tú, Señor. En tu tiempo, Señor. Señor, en tu divina voluntad, Señor, cuando sea tu voluntad, nosotros esperamos en ti, Señor. Porque tus promesas son para cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros confiamos cada día en que tú vas a hacer tu obra milagrosa, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Tú dices, vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados en este día. Que yo les aliviaré su carga. Ven, Señor Jesús, ante tantas personas que están agobiadas, que no pueden más. Ven, Señor Jesús, a proveerlo, a sanarlo, a liberarlo, Señor, con tu sangre preciosa. Tantas personas atadas, Señor. Tantas personas que no te conocen, Señor. Pero que tú tienes el poder para hacerte encontrar por ellos. Tu amor es infinito, Señor. Derrama tu amor. Llénanos, Señor, de tu amor. Llénanos de tu compasión. Llénanos, Señor, de tu humildad. Llénanos, derrama los dones y carismas que cada una necesita, Señor, para tu servicio, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, alabanzas, alabanzas a ti, Señor. Danos un corazón nuevo, Señor. Transformanos, Señor. Renuévanos, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria. Alabanzas, alabanzas a ti, Señor Jesús. Virgencita María, intercede, Señor. Virgencita, intercede, Madre nuestra. Por esas madres, por esas madres, Señor. Que están desconsoladas, intercede ante tu Huesos. Bendito seas, alabado seas, Señor. Glorificado seas, Señor. Te amo, Señor. Te pido perdón, Señor. Por las veces que no he entendido, Señor. Porque suceden las cosas. Perdón, Señor, perdón. Perdónanos a todos, Señor. Porque tu plan es perfecto, Señor. Tu plan es perfecto. Y a veces nosotros no vemos la perfección, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria. Alabanzas, alabanzas a mi, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Tu presencia se siente. Tú estás vivo, Señor. Tú eres un Dios real. Y te adoramos. Te hacemos reverencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Glorioso eres, poderoso eres, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea. Amén. Gracias, Señor Jesús. Hermano, hagamos una alabanza, una alabanza a nuestro Señor. Todas juntas, unidas, en un mismo espíritu. profitables. Todas juntas, unidas, en unidós, en otro 아버zo. Yo quiero agradecer un 때문에. Keep on the ground. En unもの, I like a mask de 만들. Just le temple שלs. Yo soy inundant, y all of my parents. Jajajajajajaja. Lo que ha realizado, en un sliced, Korea. Lo que quiere decir. Que te mire gracias. Con laencia, a un lugar que está en un lugar. Gracias por ver el video.